Todo comenzó un día como cualquier otro. Compré mi segundo Honda Civic. Wow, qué feliz me sentí ese día. Este carro venía sin motor, sin transmisión, pero lo convertimos en un carro de circuito que estaba a la altura de los dos carros más caros, como los Ibiza, entre otros. Pronto, el mundo de circuito me comenzó a estresar. Mucho estrés, pilotos, así que decidimos comenzar a correr Time Attack. Time Attack es un poco más divertido, con tanta presión, compites contra ti mismo. El carro, poco a poco, fuimos creciendo, fuimos a algunos lugares fuera de la ciudad a competir, pero en el 2019, yo llevé el carro a correr hacia la ciudad de Nueva Jersey. Ahí conocí a unos canadienses, James Harden, Mitchell Hammond y compañía por acciones. Desde ahí, todo se fue en picada, porque ellos comenzaron a contagiarme de sus ideas, que son buenas, porque ellos ganan. Yo dije, wow, pero si ellos ganan, ¿por qué yo no? Así que comencé a seguir al pie de la letra sus indicaciones, sus llantas, el frente, sus rines, sus motores. Y efectivamente, el carro comenzó a sentirse mejor, pero necesitaba un toque, el toque que solo pueden dar los mecánicos, la gente que se dedica a eso todos los días. Así que fuimos a competir en el 2022 a el Autódromo de las Américas en Austin, Texas. Llevábamos lo que yo pensaba era un carro súper preparado para hacer un tiempo récord. Guau, pero qué tretas nos tiene el destino. Después de tanta preparación, en la pista, en la primera sesión del día 1, segunda sesión, tuvimos un pequeño problemita que verán a continuación. Sí, el carro se prendió en fuego por una pequeña falla en el sistema hidráulico, si podemos decirle, lubricación del turbo. Así que decidimos desarmar el carro, llevarlo hasta la ciudad de Toronto, Ontario, en Canadá, para que le hicieran una renovación total. El carro le cambiaron todo, desde suspensión, soportes, le fabricaron un nuevo difusor delantero, capaz de generar 1.000, 1.500 libras de downforce. Le hicieron una nueva jaula, diseñada en CAD, e impresa en una máquina. Bueno, le meten unos tubos y la máquina solo los dobla, y luego ya ellos lo ajustan. Después de estas mejoras, el carro lo recibimos apenas a principios de marzo, aquí en Autodromas Américas. Nuestro tiempo súper rápido, 4 segundos, más rápido que el año pasado. El carro dobla, frena y se maneja como si no hubiera mañana. Gracias por estar al pendiente.